La Fiscalía y la Policía confirmaron que el noveno involucrado en el atentado del Centro Comercial Andino en la ciudad de Bogotá también está vinculado en los atentados terroristas registrados en meses anteriores en la ciudad de Pereira. Las autoridades no descartan que estaría involucrado en el atentado con explosivos en la sede Café Salud en la capital rizaraldense. Según la vicefiscal general de la Nación, María Paulina, dijo que Cristóbal Sandoval, de 25 años de edad, estaría vinculado con la acción terrorista en esta ciudad. Eventualmente, esta persona podría estar también involucrada en el atentado terrorista ocurrido en la ciudad de Pereira el pasado 16 de mayo de 2017 en las instalaciones de Café Salud. La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional, con el apoyo del señor alcalde mayor de Bogotá y su alcaldía, continúan con la investigación y agradecen a todos los colombianos la colaboración que vienen prestando para esclarecer estos hechos dolorosos que enlutan a nuestro país. La fiscal encontró pruebas necesarias que vinculan las diferentes coincidencias de los artefactos utilizados en los atentados en varios puntos del país, entre ellos el de Pereira. También fue posible establecer coincidencias importantes en el material explosivo utilizado en los ocho eventos objeto de análisis a saber, dos en la DIAN, uno en Café Salud, uno en el Banco de Bogotá, uno en el Banco de Colombia, uno en Novartis, con coincidencia, repito, con el utilizado en el Centro Comercial Andino. Por otra parte, en diligencia de allanamiento realizada en la residencia de uno de los imputados, se encontró una sustancia que, según informe preliminar de química, correspondería a la misma utilizada en los eventos antes mencionados. Se trata de la sustancia denominada amonal. Las autoridades no descartan que se presenten otras capturas de personas vinculadas con la organización MRP y todos los atentados. Y faltarían dos personas por ser aprehendidas. La captura del día de hoy se realizó por parte del CTI de la Fiscalía General de la Nación y existen órdenes de captura contra otras dos personas que esperamos puedan ser materializadas en el mismo breve tiempo en que han procedido las autoridades respecto de las demás. Por su parte, el director general de la Policía Nacional confirmó que tienen pruebas que confirman que alias Cristian sí hace parte del MRP y su relación con otros hechos terroristas. Hace parte de la organización. Aquí hay diferentes elementos probatorios que los vinculan en diferentes eventos y, como les dije anteriormente, no les puedo indicar los elementos probatorios que efectivamente están dentro de esta investigación y hoy precisamente va a soportarse la legalización de captura, pero ahí hay unos elementos importantes que lo vinculan en este proceso. Cristian, quien fue capturado en la tarde del viernes en Fontibón, deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo, homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.